¿Cómo identificar si una fragancia es original? Lo vamos a ver ahora Hola a todos, mi nombre es Alejandro Hoy vamos a estar hablando de cómo identificar si una fragancia es original o falsa Si te gusta contenido sobre fragancias, moda y estilo de vida, suscríbete, subo videos todos los jueves Vamos a entrar al tema La primera forma de identificar si una fragancia es original es porque Tanto el envase como la caja van a estar perfectamente fabricados No va a haber algún error en algún color, no va a haber algún error en la impresión Todo lo que es relieve, contrarrelieve va a encajar perfectamente con la impresión Entonces si llegan a ver un contrarrelieve y la impresión está un poco de lado Definitivamente una marca como Tom Ford, una marca como Carolina Herrera no va a cometer un error como eso Todas las compañías tienen estándares de calidad No van a dejar que una caja salga mal impresa al mercado porque quedaría mal el nombre Entonces en primer lugar caja, envase y el celofán que rodea la caja Si el celofán está diferente, si el celofán no está perfecto es porque tal vez abrieron la caja, reemplazaron la botella Esto nos lleva a verificar el batch code El batch code es un número que viene en la parte de abajo de la caja, en la parte de abajo de la botella Y tiene que coincidir, si no coincide seguramente cambiaron la botella y es falsa Como verificamos que el batch code sea original, primero tiene que coincidir el del envase con el de la caja Y cuando coincide lo buscamos en esta página, se llama CheckFresh En esta página buscamos en esta tab la empresa de la que estamos buscando la fragancia Después introducimos acá mismo el batch code Abajo nos va a decir en las instrucciones como tenemos que encontrar el batch code Si va a estar impreso, si va a estar en relieve, contrarrelieve Nos va a decir todo, nos va a decir cuantas letras, cuantos números, todo Entonces tenemos que revisar muy bien eso Apenas lo pongamos, nos va a salir todo Fecha de fabricación, cuantos años, cuantos días tiene esta fragancia Ok, y otra cosa a tener en cuenta, el color del líquido Tiene que ser exactamente igual No solo el color del líquido, el color del envase, el color de la caja Las empresas se esmeran que tanto en los videos como en las fotos, los colores sean absolutamente legítimos Ustedes pueden coger una foto de la página oficial, poner su botella al lado Si tiene algún color raro, definitivamente es falsa, tiene que ser idéntico Y por último, lo más importante, el olor Definitivamente, si uno va aquí a la Riviera, a cualquier tienda oficial en la que uno sepa que venden fragancias Pide probar la fragancia, la huele Y prueba la fragancia que uno cree que tal vez puede ser falsa Si no huele idéntico, definitivamente es falsa Tiene que oler exactamente igual No es que una fragancia pueda oler diferente a la otra Tal vez de pronto si es un batch de diferentes años, es una reformulación Toca saber qué estamos probando Pero normalmente va a ser muy, 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 muy parecida, si no idéntica Teniendo en cuenta el dato de las fragancias pueden salirnos vintage Puede ser una fragancia del primer batch Tenemos que tener en cuenta que no precisamente porque sea vintage va a ser genial Si es vintage y la almacenaron muy bien, ganamos la lotería Tenemos una fragancia muy, muy, muy buena que no ha pasado por la reformulación Pero si esta fragancia fue guardada en una tienda Digamos, vi una tienda en San Andresito que tiene las fragancias en la ventana Eso es lo peor que le pueden hacer Si quieren saber cómo almacenar correctamente sus fragancias Les dejo el link acá del video que hice sobre eso Ok, espero les haya servido este video, espero los haya sacado de dudas Compartan este video con otras personas que crean que les puede llamar la atención Y nos vemos en el próximo, bye